Ay, me cacharon, cabalito. Miren, estamos emocionados porque Gaby Sarabia me trajo un reto especial. ¡Nah! Bueno, les quiero contar que ella viene representante de la marca Shaws y es que está la temporada navideña y este Santa Claus me está diciendo ¡Cómeme, jojojo! Gaby, contanos acerca de esta temporada, no puedo decir chivísima, sino que tengo que decir una temporada deliciosa. Espectacular. Sí. Y que te puse. Bueno, pues para nosotros es una temporada bastante, bastante especial porque compartimos con nuestros clientes aún más de lo normal. Ellos nos piden chocolate, galletas personalizadas, aún más de lo normal, especiales porque sabemos que son los detalles navideños que ellos van a regalar a aquellas personas con las cuales han compartido durante todo el año. Y hablemos también de los pasteles, porque no solamente son los productos que estamos viendo acá, sino que también tenemos pastel, imagínate. Sí, tenemos nuestros pasteles que no puede faltar para ese 24 de diciembre, partir ese pastel y compartirlo con toda la familia. Tenemos con presentaciones navideñas el amaretto, tenemos el selva negra, tenemos el caramelo en forma de regalo. El fantasía me fascina. Sí, tiene un cincho de chocolate y es torta de chocolate con crema chantilly. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Ay, ya te dieron ganas, ¿verdad? Ah, vaya. ¿El qué? Me apunta dorando, ¿verdad? Sí, ah. Quise que me toque comer un chocolate. Va, entonces, ¿cuál me vas a dar? El de Santa, porque yo quiero que vean esos detalles. ¿Sabes qué? Yo, yo soy de las que, porque hay muchas personas que no les gusta que les regalen los chocolates. Y dicen, no, pero ¿y cómo son un chocolate? De verdad, yo soy de esas personas que con un chocolate, súper bien. Olviden la lista del mío secreto de la Gigi, regalen el chocolate. Y muchas personas también, pero miren este espectáculo, ¿sabes qué? Para poder llevar, cuando sos invitado a alguna casa, alguna cena, llevas esto para toda la familia. Este Santa Claus está espectacular, con J, espectacular. Pues mira la casa también. Miren, esta casa, no les puedo explicar el detalle, la elaboración. Y es una tradición bien propia de Shots, ¿verdad? Porque siempre se ha caracterizado por hacer las casitas de chocolate. ¿Ustedes fueron los que iniciaron con esto? Nosotros iniciamos con eso hace 38 años, iniciamos con eso de elaboración. Y lo más importante es que cada detallito, cada color que ustedes le ven a cada chocolate, es a mano. No es ninguna máquina, no es algo que queda ahí automático. Son las manitas de personas salvadoreñas trabajando en cada detalle. Y ahí dice, hecho en El Salvador, hijos. Aquí está en El Salvador. Y a mano. Sí. Bueno, también cuéntenos más de las galletas navideñas que ustedes se manejan. Son diferentes tipos de canazas. Y también están las galletitas que, bueno, en este caso tenemos esta canazas que es mucho más grande, ¿no? Sí, tenemos las galletas que también, que son de temporada, de vainilla. Tenemos la de mantequilla. Las pretzels de nuez, que son bastante ricas. Gaby, elegí. No, en el que nos dice primero. Ah, pues era que elegí. Y es que los diseños están chivísimos. ¿Quién elegí? Uno que sea como de 80%. A él le gusta 70% u 80%. Ajá, cacao. ¿Cuál sería? El 80%. Este es el 80%. Este tiene 41% de cacao. Yo quiero todo. ¿Cuál tengo que agarrar? ¿Cuál me recomiendas tú? Este es chocolate blanco. El chocolate con leche. Este es chocolate oscuro de 51% de cacao. Este es chocolate oscuro también 70% de cacao. Y eso ustedes van a poder encontrar estos diseños y quedan bien con los amigos secretos. Lo puedo comer, Gaby. Sí. ¿En serio, Baby? Pues ya me abriste. ¿En serio, Baby? Es que... Y yo, fíjate, yo dije, no voy a hacer la paz. Yo pensé que la Gigi se lo iba a comer. No, mamita, yo con el chocolate así como el... Ese es el favorito. La verdad que ya se sabe todos. Mira, contanos acerca de esta canasta. La canasta gourmet tenemos de diferentes tamaños, diferentes precios. Y todos vienen con producto de shows. Galletas, chocolates, creches de nuez. De todo lo que shows puede hacer de nuestro bakery también. Pero miren, también tenemos excelentes noticias. ¿Qué? Shows hoy va a regalar dos gift cards. Dos, mira, yo las tengo aquí y las voy a mostrar. 25 dólares para que usted se vaya a Shows y vea todos los productos deliciosísimos que hacen. Y no solamente eso, hay servicio también de restaurante. Así que a llamar ya. ¿Por qué plaza? Usted le hace una pregunta. Hay varias sucursales. Cuéntenos cuáles son estas sucursales para que podamos ir a cada una de ellas. Tenemos en Metro Centro, en Santa Elena, en Gran Vía, en Multiplaza Las Terrazas. Esa es la mía. En La Zona Rosa y en... Javes. Javes. Plaza, esa es la mía. Y en La Torre. Ajá. Esa es la mía. Bueno, ya tenemos en la línea a Brian Argueta. Buenos días, Brian. ¿Desde dónde nos llamás? Buenos días. ¿Desde dónde nos llamás? En la Vincana. Perfecto. Te voy a dejar con mi amiga para que le hagan, hágale la pregunta. Una pregunta difícil para... Porque es un gran premio. Sí. Que nos diga tres sabores de las barras que mostró Gigi. Son cinco barras, que nos diga tres sabores. Chocolate de blanco. Ajá. Oscuro. Ajá. Y escuchaste que tenía... Con licor. Con licor. No. Con leche. Aunque también hay. Sí, tenemos que... Aunque también hay, pero no estar en esta temporada. Chocolate con leche. ¡Cabá! ¡Eso! Lo voy a repetir para que la gente diga... Porque miren, eso es lo que me encanta, que para gustos hay colores. Este es mi favorito y es el chocolate con leche. Tiene 41% de cacao. El chocolate blanco también que me encanta, o sea, que me quedé con todo ya. Este con chocolate oscuro de 51% cacao. Y el chocolate oscuro de 70% cacao. Y te voy a dar el 80% cacao aquí. Vamos a probar el chacito. Nada, hija linda. ¿Vas a lo oí? Nada, vale dos cincuenta. Cinco dólares aquí ya. ¿Verdad? Eso te iba a decir. Los precios, créeme que son súper accesibles para poder disfrutarlos y poder compartirlos con toda la familia. Y en este caso, con tu amigas... Yo sé que quieres... Bueno, y saben... Lo que vemos en el show simplifica la vida de todos. ¿Saben por qué? Porque puedes llegar a la casa de Ana Yancy, por decirte un ejemplo, le llevas la caja de galletas deliciosas o un postre. Puedes ir a la casa de tu suegra y le llevas también otro postre. Mira, y es que todos decían de que para gustos, colores, sabores, venden este set de los cinco también. Lo venden, lo venden, sí, lo venden para toda la familia. ¿Saben qué? Ya está otra persona más ahí al teléfono. Inés García, buenos días. Es mi prima, por favor, diga que sí. Hola, hola Inés. Inés García, quiero ganarme las listas. Eso, ¿desde dónde nos está marcando? Los pampos. ¿Le encantan los chocolates como a mí? Ah, sí. Ay, vea, qué rico. Y más los de Shots. Y estos son de una calidad única. Es por eso que aquí Gaby le va a realizar una pregunta para que usted pueda llevarse esa gift card de 25 dólares. Veamos, Gaby. Que nos diga tres sucursales de Shots. Macerrer, Zona Rosa y Trucleto. ¡Qué felicita! Y rápido me llega, Buxa Caperuxa, ahí está. Que es súper rico, de verdad que sí. Ahí está entonces toda la información para que podamos quedar bien en Navidad, comer rico, disfrutar. Hay desayunos, hay cena, almuerzos. Hay desayunos, si ustedes quieren también visitarnos en nuestro buffet los diez domingos, lo pueden hacer desde las ocho de la mañana hasta las doce del mediodía. ¿En serio, Buffet? ¿En qué sucursal? En la de la Zona Rosa. Solo es válido en Zona Rosa. Igual, así como ustedes mencionaban, ¿por qué tenemos tanta variedad de chocolates? Pues porque para complacer a cada uno de nuestros clientes, hace el gusto más exigente. Repítanme lo del buffet, ¿a qué hora y los días? De ocho de la mañana a dos al mediodía en la sucursal de la Zona Rosa. Solo en los domingos. Solo en los domingos. ¿Y saben qué? Yo le voy a recomendar la cocoa dulce. Es súper rica. Hay una que no tiene, que solamente es la cocoa pura, sin ningún tipo de azúcar. Y está la otra normal, entonces le podemos poner para nuestros niños que les gusta la leche con cocoa. Entonces queda fantástico. Y es 100% salvadoreño el chocolate que utilizan acá en Shows. No, y lo importante es que nosotros se lo garantizamos porque nosotros hacemos desde la semilla, hasta el chocolate, hasta el cacao, la cocoa, la que usted mencionaba. Todos lo hacemos nosotros y le garantizamos la calidad. La granola, la granola, espectacular, de verdad. Sí, de verdad, es que somos fieles, fiel, fiel, fieles de Shows. Así que bueno, Gaby, muchísimas gracias. Gracias por darnos estas recomendaciones navideñas. Y si usted necesita más información, puede hacerlo a través de los teléfonos de Shows para poder disfrutar de mucho más. Y también al 2511-4200, repito, 2511-4200. Y también a través de las redes sociales, como en Facebook, por ejemplo, Shows El Salvador. El sal, así está, ¿verdad? Y también a través del Instagram, Shows-toda-toda-una-toda-toda. Ahí está. Natural, fresco, sin preservar. Gracias, Gaby, por los chocolates. Gracias. No, gracias a ustedes también. Ya empezaron y ya terminaron. Yo lo sabía que de verdad no lo íbamos a comer, Gaby. Pero si vos me decís que sí, yo ya agarro el mío. ¿Lani quería este, este querés? No, Gaby, si le hace falta del inventario, Jordi no lo va a poner. Ahí la esperamos. De modo, vamos a hacer el esfuerzo, así se trabaja aquí. Pero sopa o imposta. Obligados. ¡Pasa! Gracias a ustedes. Gracias mucho por su tiempo, de verdad. No, y las esperamos a ustedes también. Gracias. En el momento. Henry, vení, pues a vos también te voy a hacer. Vení, vení. Vení, 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 vení. Estaba cenosa con el chocolate. Yo voy a probar el de la Raque. Gracias. Elegí entre este, Santa, o el Snow. O este. Este. Este, este. Gracias. Apurate, elegí. Elegí cuál. El rosado va a querer. Vamos a una pausa comercial. Ya venimos con más de Hola El Salvador. ¡Oh, oh, oh!